Bueno, ¿qué tal estamos? Gente papallera, bienvenidos, yo soy Uluchan, vuestro panda rojo. Sí, ya lo sé, ya lo sé, sé que Chavis dé menos a este pandita rojo, es lo que tiene eso de ser ahora famoso. Así que para todos aquellos que hayan tenido la suficiente paciencia de esperar, ni más ni menos que un año a que volviese a aparecer, os traigo este paquete que para mí por lo menos es algo muy especial. Se trata de un paquete en donde están metiditos todos ahí juntitos, todos los juegos de Super Mario sacados desde su primera aparición en la consola Nintendo NES hasta la penúltima consola de Nintendo, la Wii. También he hecho un recopilatorio con las mejores jugadas que Bernardito ha tenido que sufrir mientras jugaba a alguno de esos juegos que tenéis en el paquete. Así que sin más, os dejo con el vídeo y a disfrutarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!